Hola el día de hoy acaba de salir en la App Store mexicana la nueva aplicación de YouTube esta es gratuita y es una absoluta maravilla toda la interfaz ha sido actualizada y ha sido optimizada para ser utilizada en el iPad se puede ver tanto en formato horizontal como en vertical entonces si nosotros elegimos un video veamos la nueva interfaz del lado izquierdo en la esquina superior izquierda vemos el video podemos verlo en pantalla completa abajo podemos ver el nombre del video, las reproducciones, los datos de la descripción y acomodado del lado derecho tenemos un par de sugerencias con una opción para ver mas sugerencias, un espacio para los comentarios y el stream de comentarios infinito entonces una de las cosas nuevas que me encantó acerca de las nuevas aplicaciones que ahora puedes minimizar los videos mientras esta reproduciendo arrastrando la imagen del video hacia abajo con el dedo y asi puedes tu navegar a través de otros videos de tu lista entonces esta super práctico y si de plano no soportas la voz del que esta hablando o ya no quieres ver el video en miniatura o lo puedes ver en grande de nuevo pantalla completa lo podemos minimizar y desechar a la izquierda para desechar simplemente arrastramos la imagen del video hacia la izquierda y ya con eso desaparece entonces el sistema de comentarios es basicamente el mismo lo unico que cambia aqui es la cuestion de la cuestion de como esta diseñada la interfaz si quieres agrega un comentario aqui esta el espacio basicamente es lo mismo y puedes ver la lista de comentarios de este lado la descripcion del video con un espacio mucho mas grande abajo del video y si quiero ver yo la inmensa lista de sugerencias puedo darle click y se ve en una lista de sugerencias aparte del lado izquierdo del lado izquierdo pues tenemos las suscripciones entonces yo puedo elegir este video de mis suscriptores o las personas a las que yo me he suscrito igual pantalla completa puedo ver mas sugerencias y mientras estoy viendo las sugerencias puedo seguir de este mismo video puedo seguir viendo el video en miniatura entonces esta es una experiencia para ipad muchisimo mejor que la que teniamos antes la verdad es un paso hacia adelante y estan utilizando el dispositivo como deberia de ser el diseño de las aplicaciones no solamente en youtube se han estado mejorando y pues esto es consecuencia de que se estan alejando cada vez mas del paradigma del teclado y el mouse entonces yo creo que hasta aqui lo vamos a dejar voy a seguir jugando con la aplicacion acabo de crear una cuenta nueva en youtube que es donde voy a subir este video y pues vamos a ver que tal que sucede yo creo que voy a seguir haciendo como mini reviews de otras aplicaciones por de mientras hasta aqui y y y